hola broskis como están espero que estén bien y bueno este es otro vídeo pero como se pueden dar cuenta en el vídeo anterior quise tapar el nombre de la cuenta cuando lo estaba creando y sin querer invertir la ubicación de dos editores en el vídeo es decir cuando lo quería tapar quería colocar el blur o sea lo que distorsiona la zona donde tú lo coloques pues y más adelante en el vídeo quería colocar un texto que decía bueno que decía unas cosas en el vídeo y sin querer coloque el blur o sea la distorsión donde iba el texto y el texto donde iba la distorsión por eso es que se mostró el nombre así que bueno nada como se mostró el nombre y no quiero que esforzarme mucho una cuenta para que luego la baneen me estoy creando otra cuenta entonces ok vamos a elegir a cualquier cosa que hay si todo listo hay un poco mono en cerca y vamos a comprobar si se puede encontrar a charmander que va a charlando no va a pikachu si evitamos agarrar a estos me dijeron que lo único que tenía que hacer era correr mucho 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 ellos me siguen apareciendo pueden ver me siguen apareciendo ya no me dejo correr más para allá ahí me salió 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 bien ahí está pico yo pico yo este no quizá más tarde vamos a hacer la poca bola genial como pueden ver aquí se mueve perfectamente el pokémon go o sea se graba perfectamente el problema es que cuando empieza cuando aparezco en la ubicación en la que aparezco utilizando este programa se me la queda bastante pero pero vamos a ver si si no se me la queda tanto con suerte vamos a ver enhorabuena ajá vamos a colocarnos el nombre ah vale perfecto si quiero llamarme así y bueno como les quería decir hay una página que se llama porque snipers que se actualiza cada creo que es 10 segundos una cosa así y te dice la ubicación la ubicación exacta de donde hay un pokémon entonces lo que pueden hacer es dirigirse a esa página o sea entrar a esa página copiar los dígitos que te van a salir ahí y luego le dan aquí arriba en la flechita se va a abrir la flecha verdad y luego le dan a esto que parece como un mundo y te van a salir dos ubicaciones en la primera vas a poner el primer número de letras y luego en la segunda vas a poner el número el número en negativo o sea el segundo el número que le sigue y luego si no me equivoco le dan aquí ahí a la derecha o sea el botón de la derecha y los va a tener transportar a la ubicación pero como todavía no lo he probado déjenme atrapar esto para ver si lo probamos perfecto vamos a tener que hay un snorlax hay un snorlax hay un snorlax hay un snorlax ya va ya va ya va ya va ya yo tengo que atraparlo no atraparlo ya no está donde está no puede ser el primer snorlax que voy a tener si es que si es que no se escapa vamos 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 escape no se escape por favor vamos a ver snorlax please aparece snorlax dale mi pana me parece ahí está el snorlax 133 vamos por favor por favor por favor vamos a ver si le podemos pegar esto primer snorlax ni en mi otra cuenta tengo snorlax bueno vamos a seguramente no vaya a llegar la pokeball vamos a asegurar esto bueno ahí le dimos vamos 1 2 3 yo tengo snorlax gracias mi pana seguro ahorita te tranquilo que yo ahorita te doy más comida como para que siga siendo gordo y te quedes ahí conmigo gracias por dejarme atraparte a la primera te amo te amo de pana aquí está aquí está la página que se llama poke sniper punto org el problema es que cuando le das copiar a la a los datos que te salen ahí se copia y le das pegar aquí no se copian y se pegan bien entonces yo ahorita lo tengo en la computadora vamos a ver si me da tiempo de describir esto rápido i i no ya se actualizó no puede ser posible no vamos a ver si no se nos lleva así y ahí está cargando ahora está cargando todo por aquí debería estar el un dragonite un dragonite yo le di a venir un dragonite no se ni donde estoy creo que creo que estoy ganeado vamos a ver ok ahí le vi si estoy ganeado cuando sucede eso que no te deja atrapar pokemones y si se van a la primera es porque estás demasiado ganeado así que lo que podemos hacer es quedarnos aquí dando vueltas esperar un rato como por lo menos cinco minutos y luego volver a la misma ubicación es decir dar vueltas abrir porque para época para girarlas varias veces girarlas girarlas girar muchísimas poco paradas como pasar el rato y luego volver a la ubicación donde se supone que estaba el pokemon que estamos buscando y a ver si lo podemos atrobar y bueno esto ha sido todo el video nos vemos en el próximo video y bueno y bueno